Es una casa de playa donde vivo con mis amigas, Garnet, Amatista y Perla. Por más que me gustaría desmantelar el imperio y salvar sus planetas, estoy deseando volver a casa y pasar tiempo de calidad con mis amigos. Hay cosas fundamentales de nosotros que sabemos que son ciertas. Es importante recordarlas cuando estás en una situación difícil, o necesitas tomar decisiones del corazón. Pero tienes que saber que también puedes sorprenderte a ti mismo. Yo he escuchado antes esa melodía. Melodía. Yo no escucho música. Te veré en el escondite. Estoy bien, Farrell. Hasta luego. ¡Farrell! ¿Farrell? Jamás te había visto en esta isla. Bueno, eso es porque somos gemelos. Sí, puedo reconocer tu voz. Además de otras cosas. Son cazadores furtivos. De hecho, ese es mi trabajo. ¿Puedes ayudarme? ¡Seguro! Ten cuidado con los animales. No los lastimes. Mucho cuidado. Algo por aquí huele muy mal. ¿Ato qué es eso? No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es Broccoli! Creo que le salvé la vida. Se necesita velocidad. Es todo. Por favor, Kion. Me incluiste en la guardia por ser la más rápida. Si mi velocidad puede ayudar, ¿no debo usarla? Soy una chita. Los chitas no nos cansamos. A veces, una siente que tiene muy poco que ofrecer para marcar la diferencia. Pero hoy, aprendí que la contribución de cada pony es muy importante. Sin importar lo pequeña que sea. ¡Gracias! ¡Gracias!